... Hoy os vengo aquí a hablar a la Cámara de Cáceres... ...porque nosotros somos una empresa que nos gusta participar... ...y colaborar con todas las iniciativas que nos hagan sumar... ...que nos hagan crecer. Y nos explicaron un proyecto que es Club Cámara... ...que nos pareció muy... ...que nos ayuda a conseguir esos objetivos. ¿Ventajas que tenemos de Club Cámara? Pues principalmente contacto con otros empresarios... ...ahí vemos posibilidades de negocio, hacemos networking... ...otra gran ventaja es ofertar en la página online de Cáceres Digital... ...ofertar puntualmente promociones de nuestra tienda... ...y entonces tenemos en ese momento mayor visibilidad... ...también muy importante la formación que nos dan... ...nos informan preferentemente de todas las formaciones... ...que va a hacer la Cámara de Cáceres... ...y también nos informan preferentemente de proyectos... ...todas las subvenciones y todas las ayudas... ...que sale de la Cámara de Cáceres ¿no?... ...y otro tema también muy importante... ...de pertenencia a la Club Cámara... ...es el tema de los gratuitos... ...es la plataforma... ...que es un proyecto magnífico que están creando... ...sobre una plataforma digital ¿vale?... ...entonces pretenden aglutinar... ...los comercios de la provincia de Cáceres... ...de manera online... ...entonces para sobre todo el pequeño comercio... ...y la gente que pueda ofertar también su servicio... ...no solamente comercio ¿no?... ...entonces de esa manera pues podemos ir... ...si vamos todos juntos... ...podemos posicionarnos de una manera mejor en internet... ...que si vas por tu cuenta ¿no?... ...además permite enlazar con tu propia página web... ...que yo os he comentado... ...que nosotros teníamos nuestra propia página web... ...y te permite ya enlazar con lo que ya tienes hecho... ...o sea que una cosa es complementaria a la otra... ...y también enlazar con redes sociales... ...y bueno pues que la verdad que está muy bien... ...y otra de las grandes ventajas del Club Cámara... ...es que todos los servicios que oferta... ...la Cámara de Cáceres... ...hay unos descuentos... ...que te beneficias de ellos... ...y también pues una... ...la utilización de todos los... ...de todos los despachos... ...que hay en el establecimiento ¿no?... ...de aquí de Plasencia... ...y ya está... ...os animo a todos que os apuntéis... ...y a este proyecto... ...y vayamos sumando. ¡Adiós! ¡Vámonos! 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 ...